Bienvenidos a una nueva edición de Noticias Asamblea TV, les saluda Susana Pérez Villalta, ya tenemos listas nuestras informaciones. Iniciamos. Las reformas al Código Penal, a la Ley 779 y al Código Procesal Penal, iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, fue dictaminada por la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos. A continuación, más detalles de esta noticia. Las reformas de ser aprobadas incrementarán de 5 a 10 años de privación de libertad para quienes cometan delitos sexuales y contra la vida. La persona que cometa parricidio se les castigará con penas de cárcel que van de 15 a 20 años de prisión. Mientras, por asesinato se impondrá penas de 20 a 25 años de prisión. Y si hay agravantes, la condena será de hasta 30 años, que es el máximo castigo en Nicaragua. Por otro lado, la violación a las y los menores de edad se pagará entre 20 y 25 años de prisión. En tanto, que los casos de violación agravada se sancionará con 12 o 20 años tras las rejas, señalan las enmiendas. ¿Por qué un asesinato se considera agravado cuando se comete con mucha hazaña, con mucho enseñamiento sobre las personas, con incendio, con flagelación, con mutilación, etcétera? Entonces, eso es lo que quiere poner de relieve estas circunstancias para que la gente entienda que cometer un delito de esa naturaleza tiene una consecuencia grave. No puede ser jamás mayor de 30 años, porque ese es el máximo que nuestra constitución establece. De manera que, aunque concurran dos o más tipos delictivos y se tengan que aplicar una pena mayor de 30 años, no se va a cumplir más de 30 años. La única consecuencia es que no pueden obtener beneficio a la hora de cumplir la pena. Bueno, la fortaleza de esto es que tenemos un Estado responsable, un Estado que está protegiendo la vida humana, pues que es lo principal en este país. Pues entonces, esta reforma tiene un carácter preventivo y tiene un carácter punitivo a la vez, pues, pero creemos que lo fundamental es la protección de la vida humana, la protección de las mujeres en particular, la protección de los niños. Los delitos en los que se incrementaron la pena son el femicidio, los homicidios agravados, los delitos de crimen organizado, los delitos de estafa, pues, pero fundamentalmente son esos delitos de protección a la vida, como el homicidio, el asesinato y el femicidio. Las reformas tienen una perspectiva de derechos humanos, ya que tiene como principal objetivo proteger el derecho a la vida, a la seguridad, libertad, integridad personal, psicológica y moral de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Creemos que es una adecuación dentro de la ponderación penal que tienen en Nicaragua y mandamos un mensaje para ir mejorando este nicho de paz y de seguridad que tenemos en Nicaragua. ¿Qué garantizan esta reforma? Creemos que esto nos fortalece. Viene a equiparar las penas entre el femicidio y el asesinato, viene a ponderar dentro del sistema penal las violaciones a menores, viene a resolver lo que hace rato estábamos viendo, una serie de delitos que van a juez técnico y con prisión preventiva. Tras el dictamen de las reformas penales y a la ley 779, la Comisión Parlamentaria consultó a autoridades de la Corte Suprema de Justicia, Policía Nacional, Procuraduría General de la República y Fiscalía General de la República. Susana Pérez Villalta, Noticias Asamblea TV. En conmemoración del 38 aniversario de la caída de héroes y mártires de Bataola, se realizarán actividades culturales en el Distrito 2 de Managua, anunció la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de la República. Marvila Estrada nos amplía. Los héroes y mártires de Bataola lucharon y derramaron su sangre un 15 de junio de 1979 para que Nicaragua celebrara el triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Mañana se conmemoran con homenaje de más de 100, a ver, homenaje a los más de 80 jóvenes que se dirigían hacia el repliegue táctico que movilizaba a los combatientes insurrecionales de Managua, Masaya, al pasar por Bataola, fueron masacrados por la Guardia Nacional, la genocida, le dice nuestro pueblo. Se van a realizar actividades en el Distrito 2, actos, homenajes, caminatas, concluyendo en el monumento ubicado en el Parque Héroes y Mártires de Bataola, donde se va a celebrar a las 4, una misa campesina y un festival cultural. En otro tema, la compañera Rosario Murillo destacó la participación de Nicaragua en la Conferencia Seguridad y Prosperidad de Centroamérica a realizarse los días 15 y 16 de junio en Florida. Queremos destacar la participación de nuestro país en la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica que se va a desarrollar en la Florida mañana y el 16 de junio. Esta tarde viaja para presidir la delegación de Nicaragua, el canciller general en retiro, Denis Moncada, y también nuestro embajador, compañero Francisco Campbell, así como el embajador especial, hermano Harold Rivas. Sabemos que están allá participando representantes de la empresa privada nicaragüense y en particular el hermano José Adán Aguirre. Estamos en esta delegación y en este evento participando desde nuestro modelo de alianza, diálogo y consenso, ese modelo constitucional que impulsa nuestro comandante Daniel, nuestro gobierno, para garantizarnos que sigamos juntos, porque seguimos juntos en bendición, prosperidad y victorias. En tanto, enfatizó que la Embajadora para Mujeres y Niñas de Australia está de visita en nuestro país para intercambiar en temas sobre igualdad de género y a la vez se compartirán los avances de Nicaragua en el protagonismo de las mujeres. La compañera Rosario detalló que la embajadora australiana sostendrá reuniones con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y además visitará un proyecto de agua potable con bombeo solar fotovoltaico en la comarca La Gloria del municipio de Nagarote, León. La obra es financiada por Australia en coordinación con INIFON. Por otra parte, el gobierno de Nicaragua, a través de la Cancillería de la República, condecorará el 6 de julio al embajador de Taiwán en nuestro país, Rolando Yermin Chuang, con la orden José de Marcoleta en el grado de Gran Cruz, quien culmina su misión diplomática en Nicaragua, anunció la compañera Rosario Murillo. Asimismo, la vicepresidenta de la República, compañera Rosario Murillo, dio la bienvenida al excelentísimo señor Jaime Ching Mungu, quien regresa nuevamente a nuestro país como embajador de Taiwán. La compañera Rosario recordó que este representante de la nación asiática estuvo en Nicaragua en el periodo 2007-2011. En otro tema, la compañera Rosario Murillo resaltó que el diario La Razón de España otorgó a Nicaragua la primera edición del Mejor País Turístico 2017, según informó el embajador de nuestro país en esa nación europea, Carlos Midense. Marvile Estrada, Noticias Asamblea TV. Cambiamos de tema. Les informamos que la legislación contribuye al fortalecimiento del modelo preventivo, proactivo y comunitario de Nicaragua en materia de seguridad ciudadana, aseguró el diputado Filiberto Rodríguez, vicepresidente de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos. Más detalles en el siguiente reporte de Liz Escoto. Como parte del modelo preventivo, proactivo y comunitario, el Estado nicaragüense ha promovido campañas en materia de educación vial. A este esfuerzo se ha sumado el sector privado, según reconoció el diputado Filiberto Rodríguez, vicepresidente de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos. El mejoramiento de las vías, más señalización, el tema de reducciones de velocidad, sistemas preventivos para evitar más muertes, porque realmente nosotros no tenemos que alegrarnos solo con que estamos privilegiados y somos el país más seguro, sino que no deberíamos de tener muertos por accidente o al menos bajar más todavía el índice de accidente y de muertos por accidente. La Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito y sus Reformas regula el uso de dispositivos especiales de seguridad y advertencia para los vehículos. Aquí solamente deben ser los bomberos, el Ejército, la Policía misma, las organizaciones que tienen que ver con auxilio humano, pues entre la Cruz Roja y algunas instituciones autorizadas que lo dice la ley, pero no las personas naturales. La compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de la República, en su comunicación con las familias nicaragüenses, informó que en relación a los accidentes de tránsito, Nicaragua registra 360 en comparación con los 676 de República Dominicana, 392 de Costa Rica y 391 de Guatemala. Además, reflexionó que se debe trabajar para disminuir ese número. Incluso a mí me ha pasado cuando camino con mi carretón. Ellos pasan tirados y les vale la vida de uno. También que manejen un poquito moderado, como dicen, que el licor no llega a nada. Pobladores de Managua destacan que es visible que en Nicaragua hay más seguridad en comparación con otros países centroamericanos. Si usted lo compara con el resto de los países de Centroamérica, es una realidad que es uno de los países más seguros de la región. Tanto en lo que es criminalidad, la delincuencia, cómo se ataca la droga, la corrupción. Vamos a decir que sí. El gobierno del comandante Daniel ha hecho todo lo posible para que sea más seguro que otros países. Aquí hay sus pandillas, pero no como otros países. Lo que más se dan son robos, más que todo, pero no matan a la gente como en otros países, que tienen que pagar, no sé cómo le llaman, en El Salvador. Tienen que pagar una coima para que te dejen trabajar. Y eso no nos ha pasado aquí. Hay una seguridad mejor que en Centroamérica. Creo que sí es más segura que otros países que he conocido, personalmente. ¿Qué ventajas crees que hay en Nicaragua que permitan que las personas que circulen se sientan más seguros en comparación con Costa Rica, con El Salvador, Guatemala? ¿Qué ventajas? Bueno, yo creo que la única ventaja es que yo salgo libre a la calle y no me pasa nada. Bueno, hasta donde yo he salido, ¿verdad? El parlamentario Filiberto Rodríguez añadió que las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional tienen un enfoque humano que permite el fortalecimiento del modelo preventivo, proactivo y comunitario de nuestro país en materia de seguridad ciudadana. Lisa Escoto, Noticias Asamblea TV. Haremos una pausa. Cuando regresemos, les presentaremos un reporte sobre el Día Mundial del Donante de Sangre. Ya volvemos. Quiero mandar un saludo a los padres nicaragüenses, en especial a los trabajadores de la Asamblea Nacional porque en este Día del Padre, ya que es un sentimiento muy bonito, no hay nada mejor que compartir con nuestros hijos, ver la sonrisa de ellos, compartir alegrías y estar con ellos en momentos de tristeza y ser de apoyo para ellos, ¿verdad? No solamente de forma financiera, sino un apoyo moral, un amor, un cariño, una caricia. Eso es invaluable y es aún mucho más preciado el compartir con nuestros hijos, compartir alegrías. Así que felicidades a todos los padres, en especial a los de la Asamblea Nacional. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. 1888. Las rosas andinas, rimas y contrarrimas. Especie de primera antología de Rubén Darío. Impreso en Valparaíso, Chile, en la imprenta y librería americana de Federico Laprop. Gracias por continuar informándose con nosotros. Un gesto humanitario es donar sangre a quienes lo necesiten. Cada 14 de junio se reconoce este bondadoso acto con la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre. A continuación, presentamos un reporte sobre esta efeméride. Donando periódicamente un poco de nuestra sangre, contribuimos a salvar varias vidas. Cuando regalamos el vital líquido, estamos siendo héroes en nuestra sociedad. Por este motivo, cada 14 de junio se festeja el Día Mundial del Donante de Sangre. La sangre es uno de los órganos más valiosos que puede tener para la vida humana. Y por lo tanto, cuando nosotros, en cualquier problema de salud, se presentan pérdidas de sangre, no puede ser repuesto por nada más que por sangre. Y el mejor productor de sangre es el hombre mismo. Entonces, realmente, ese esfuerzo que todos los países se hacen en relación a poder asegurar la sangre para las personas que lo necesiten, en nuestro caso, para las embarazadas, por ejemplo, que por el embarazo, por el parto, principalmente en el periodo de parto, pueden tener pérdidas importantes, pues se requiere reponerlo con sangre humana. Y lo más importante de esa sangre es que pueda ser recibida por la persona, por la misma gente que vive en la comunidad, por sus familiares. Eso permite, de alguna manera, asegurar las necesidades básicas que tienen los hospitales. La celebración del Día Mundial del Donante de Sangre tiene el objetivo de agradecer a quienes donan su sangre por motivos altruistas. Asimismo, se quiere llamar la atención sobre la importancia de la donación voluntaria y regular. El donante voluntario ha venido ya cultivándose esa solidaridad con las personas y desde el punto de vista de la vida, de la salud, eso hace que el voluntario adquiera un compromiso más con el prójimo pudiendo donar la sangre. Aquí en la asamblea misma hay jornadas de extracción de sangre de los voluntarios. Precisamente en las instituciones, en los colegios, en las universidades, se promueven esto porque es la única manera de tener un stock que necesitan los hospitales para conservar la vida de una persona que sufre un trauma o que tiene un problema de salud que la requiera. La Organización Mundial de la Salud celebra este 2017 el Día Mundial del Donante de Sangre bajo la campaña Dona Sangre, Dona Ahora, Dona a Menudo, que se centra en la donación del vital líquido durante las emergencias, puesto que cada año millones de personas ven peligrar su vida y su salud en situaciones de urgencia de todo tipo, como desastres naturales, accidentes, conflictos armados, entre otros. Hay un aumento importante de los accidentes en nuestro país y eso obliga también por las pérdidas enormes que se dan de sangre a la hora de un accidente automovilístico o de cualquier accidente laboral, etc. Lo primero que se pierde es sangre, pues, ante una ruptura de un vaso, de un órgano, etc., y entonces la gente corre, por favor, la sangre. Pero a veces no sentimos nosotros que es importante para nosotros mismos no irla a buscar, sino cómo, como familia, estamos preparados para entregar la sangre a un familiar. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, más de 112 millones es el número de donaciones de sangre realizadas cada año en el mundo. 57 países reúnen el 100% del suministro de sangre de los donantes de sangre voluntarios. Marvila Estrada, Noticias Asamblea TV. Siempre en este tema, les informamos que decenas de nicaragüenses celebraron este 14 de junio el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre. Nuestro periodista Miguel Carranza nos brinda más detalles. Con el propósito de sensibilizar a la población sobre la importancia de la donación de sangre y de conmemorar el Día Mundial del Donante Voluntario, el Banco Nacional de Sangre realizó este miércoles una marcha con personal de salud y donantes voluntarios. La actividad inició en las inmediaciones del Centro Cívico y concluyó en el reparto Belmonte. Amigos, amigas televidentes, nos encontramos en la pista de Juan Pablo II con el director del Banco de Sangre de Nicaragua. Doctor, hoy se está conmemorando el Día Mundial del Donante Voluntario. Así es. Bueno, estamos celebrando en Nicaragua, al igual que en todos los países del mundo, el Día Mundial de la Donación de Sangre. Nicaragua tiene cada año más de 76 mil donaciones de sangre. Esto es suficiente para garantizar el suministro adecuado de sangre a todas las unidades del país. Esto es muy importante porque de esa manera logramos salvar la vida de muchos nicaragüenses que tienen problemas de salud, partos complicados, problemas de cáncer, quemados, hemorragios de cualquier índole. Entonces necesitamos en el país tener una buena cantidad de donantes voluntarios de sangre que garanticen el suministro adecuado todo el tiempo. El doctor Barrillo señala que desde el año 2004, la Organización Mundial de la Salud, OMS, estableció cada 14 de junio como el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre. Este efeméride se celebra con diferentes actividades, principalmente con la invitación a la donación. Un día como hoy estamos conmemorando el Día Mundial de la Donación de Sangre. Nosotros hacemos un llamado como trabajadores de la salud que estamos en esta marcha a donar sangre. Recordemos que con esto es una importancia porque así salvamos vidas humanas. Somos un pueblo nicaragüense, somos una familia y siempre tenemos que estar unidos. Es importante la donación de sangre ya que con ello se salvan muchas vidas. Hay muchas personas que en hospitales requieren de sangre para sobrevivir. Entonces, yo invito a todos los nicaragüenses a que donen sangre y con ello se pueden salvar muchas vidas. Se estima que en Nicaragua existen unos 300.000 donantes voluntarios inscritos en la base de datos del Banco Nacional de Sangre. Diariamente, este centro entrega más de 500 productos de este tejido líquido a todas las unidades hospitalarias del país. La mejor forma de celebrar el Día Mundial del Donante es donando sangre. Seamos parte de esta campaña de vida, seamos buenos ciudadanos y demos nuestro granito de arena para la donación de sangre. Así que invitamos a todos a que donen 17 a 65 años, pesos 110 de lira hacia arriba y estar bien de salud. Cualquiera puede donar sangre. ¿Dónde pueden los ciudadanos nicaragüenses o extranjeros donar sangre en el territorio nacional? ¿En qué parte del país? Bueno, pueden donar en Guanagua, en Reparto del Monte o en las unidades móviles que tenemos por todos los días, tenemos unidades móviles en la calle. En esta marcha participaron donantes voluntarios y personal de las unidades de salud del Carlos Rugama, Edgar Lam, Altagracia y Sócrates Flores. La fecha se conmemora también por el nacimiento de Karl Leinster, un biólogo austriaco que descubrió y tipificó los diferentes grupos sanguíneos. Miguel Carranza, Noticias Asamblea TV. Continuando en temas relacionados a la salud, le contamos que la atención integral para la prevención a nivel nacional de pacientes con VIH fue fortalecida con la Ley 820, Ley de Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos ante el VIH y SIDA. Más detalles en el siguiente reporte. La aprobación de la Ley 820, Ley de Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos ante el VIH y SIDA, para su prevención y atención, han sentado la base legal para fortalecer el trabajo gubernamental por garantizar la atención integral para los pacientes con VIH, según consideró la diputada Arlene Alonso. Nosotros hemos logrado, a la luz también de las reformas de nuestra ley y a la luz de los esfuerzos de nuestro gobierno a través del Ministerio de Salud, ampliar el número de clínicas integrales que atienden a las personas con VIH. Entonces, se ha venido descentralizando la atención y precisamente nuestra legislación asegura las condiciones necesarias para que hasta en el último rincón de Nicaragua puedan ser las mujeres embarazadas, por ejemplo, valoradas y monitoreadas alrededor de su condición para prevenir la transmisión materno-infantil del VIH y también de la sífilis. La educación y sensibilización para evitar la discriminación contra las personas portadoras del VIH es otro de los avances señalados por la legisladora Alonso, además del fortalecimiento de las conicidas por medio de la Ley 820. Esta es una labor que ha venido siendo resaltada por las conicidas a nivel nacional, departamental, regional y municipal. Entonces, las conicidas son las que llevan precisamente lo que es la rectoría de la respuesta nacional para la prevención de lo que es la transmisión del VIH. La compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de la República, anunció en su comunicación diaria con las familias nicaragüenses que el primer caso reportado en Nicaragua fue en 1987. Añadió que en la actualidad en el país hay registradas 9,728 personas conviviendo con VIH. Además, informó que en el 2007 se garantizó el tratamiento a 518 personas y en el 2016 a 3,885. Liz Escoto, Noticias Asamblea TV. Haremos una nueva pausa. Ya regresamos con más de Noticias Asamblea TV. Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Creemos que es un momento para poder continuar cultivando la unidad familiar en amor, en familia y compartiéndolo con todos los padres, padres de familia que han sido muy responsables, que están con sus hijos, que asumen la tarea de enseñar igual que la madre, Que igual que la madre, también hacen el esfuerzo de dedicar tiempo y sobre todo tiempo de calidad en familia, para el bienestar familiar. Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo 1902 La caravana pasa Libro de crónicas y ensayos Impreso en París, Francia, en la imprenta Garnier Hermanos Gracias por seguir informándose con nosotros Nuestro periodista Miguel Carranza nos cuenta en el siguiente reporte sobre un nuevo servicio que brinda la Policía Nacional para facilitar la gestión y entrega de documentos en línea Aún es que la Policía Nacional implementara el novedoso servicio de trámites en líneas para la gestión de licencias de conducir, certificados de conductas, circulación de vehículos y certificados de registro de armas, esta institución del orden amplió las facilidades para adquirir estos documentos, instalando kioscos tecnológicos en cuatro delegaciones de Managua. Nosotros también en este periodo de este mes, además de los servicios en línea, además del portal, tenemos también ya a la disposición de los nicaragüenses, de las familias nicaragüenses, kioscos tecnológicos De tal manera que los nicaragüenses ya pueden optar a los servicios policiales administrativos desde un sitio web o de los kioscos tecnológicos Los kioscos tecnológicos los tenemos ahora en este momento ubicados en el distrito 5, en la delegación de policía del distrito 5, distrito 2, que es Linda Vista, en Ciudad Sandino y Ina Subasta Los kioscos tecnológicos funcionan como máquinas de refrescos o cajeros automáticos, con la diferencia de que en estos equipos de la policía el ciudadano se registra con una cuenta Posteriormente solicita el documento y la máquina se le entrega inmediatamente Ya está registrado, ya aparecen todos tus datos en la pantalla y si le da la solicitud de renovación Ya todos los datos, cuando tenga todos los datos, los revisa bien, ve si todos los datos están correctos, aquí alza la opción de sí Le da ahí, le va a generar la solicitud, sea renovación o por pérdida, inmediatamente ingresa el número, el código de BAMPRO, el voucher Y al momento le sale acá la licencia Inmediatamente, no pierde tiempo Y eso puede ser a cualquier hora A cualquier hora, hasta las 24 horas, solo que se asegure de tener su voucher Y también puede ser lo mismo con el certificado de conducta Igual, el certificado de conducta, lo que es récord, inmediatamente le sale No le dilatan nada, ahí nomás le sale el documento En el caso de los kioscos tecnológicos, los ciudadanos reciben inmediatamente en ese mismo sitio sus documentos, licencias o certificados Hasta el momento hemos tenido buena aceptación, ya los kioscos que tienen de trabajar esta semana llevamos más de 600 solicitudes A un mes de funcionamiento, el servicio de trámites en línea de la policía nacional ha recibido 4.325 solicitudes de documentos El servicio que más solicita la población son los certificados de conductas o récord policiales En esta oferta de servicios que ponemos a la exposición del pueblo nicaragüense Ofrecemos 8 servicios Estos 8 servicios representan a nivel nacional el 71% de la demanda global De ellos, los certificados de conducta, los que se conocen popularmente como récord de policía Representan el 66% de la demanda global Es decir, que el beneficio fundamental va a ir a los pobladores que requieren los servicios de certificado de conducta Estos recuerden, son para trámites laborales, son para viajar, son para asuntos legales Para cumplir con estos servicios en línea, la Dirección de Asuntos Administrativos de la institución policial Cuenta con un equipo de despacho que trabaja las 24 horas para agilizar la entrega de documentos Con la implementación de los kioscos tecnológicos, los cuales serán ampliados en todo el territorio nacional La población nicaragüense ahora cuenta con tres formas para gestionar su documento Uno, a través de la delegación policial Dos, a través del sitio web en línea Y tres, a través de estas máquinas digitales Miguel Carranza, Noticias Asamblea TV Cambiamos de tema En tres comunidades de Boaco y Madrid se inauguraron proyectos de electrificación que benefician a más de 600 pobladores En el siguiente reporte, Liz Escoto nos informa sobre los lugares beneficiados Con fondos provenientes del Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energías Renovables, PENESER Se ejecutaron los proyectos de electrificación en comunidades de Boaco y Somoto En la comunidad del Coyol del municipio de San José de los Remates de Boaco Se invirtieron 2.507.000 córdobas para beneficiar a 180 habitantes del sector La Conga Con la construcción de 2.92 kilómetros de red de distribución de electricidad También en este mismo departamento, pero en la comunidad Bajo de los Ramírez del municipio de Teustepe Se construyó 3.42 kilómetros de red de distribución de electricidad Mejorando así la calidad de vida de 280 pobladores Por otro lado, en el departamento de Madrid, en la comunidad Milagro de Dios del municipio de Somoto Alrededor de 200 habitantes fueron beneficiados con la construcción de 1.62 kilómetros de red de distribución de electricidad Que tuvo un costo de 2.536.000 córdobas Liz Escoto, Noticias Asamblea TV La capacitación práctica sobre el Sistema de Información del Digesto Jurídico Nicaragüense Continuó por segundo día consecutivo Para la Comisión de Asuntos de los Pueblos Originarios Afrodescendientes y Regímenes Autonómicos Marvila Estrada nos amplía El Sistema de Información del Digesto Jurídico Permitirá a los legisladores realizar un registro organizado De las leyes que recopilarán sobre las materias de autonomía regional Y pueblos originarios y afrodescendientes Nosotros en el plan de capacitación que hemos acordado Dentro de la Comisión, algunos diputados y los técnicos Y el equipo técnico se han capacitado en todo el manejo De cómo debe ubicarse la información Y ubicar todo lo que es el digesto jurídico relacionado con autonomía Pues las leyes, los digestos que a nosotros nos han asignado Entonces en los días de capacitación Podríamos decir que hay dos días de teoría Y dos días de práctica Y el día de hoy, ayer y hoy Desarrollamos la capacitación en el aspecto práctico Para poder manejar Toda la forma en cómo se introducen las leyes Cómo se pueden modificar algunos aspectos Que una deroga a la otra, etcétera Pero que ya va quedando en un registro bien organizado Bien orientado Que nos permite encontrar con más facilidad Esa información Es materia de competencia de la Comisión Comentar y desarrollar las políticas públicas Para protección de los pueblos originarios Y afrodescendientes en el territorio nacional Entre otros Marvila Estrada, Noticias Asamblea La promoción y protección de las familias En frente a los problemas de salud Con el fin de prevenirlos Es el esfuerzo que se debe impulsar Junto con la población Consideró la diputada Argentina Parajón Presidenta de la Comisión de Salud y Seguridad Social En una reunión de la Comisión de Salud y Seguridad Social Se revisó el contenido de la Ley General de Salud Vinculado con la mujer Vimos que la parte de la mujer Que es la que tiene el cáncer cervicuterino Salud sexual reproductiva, etcétera Cómo era abordado en la 423 Y nos dimos cuenta que había muchos vacíos Relacionados con la parte de promoción Y prevención y la captación temprana De algunos problemas de salud de las mujeres Entonces, ¿qué pasa? Nada ganamos Y en este momento nada ganaríamos Hacer Como no está en la 423 Entonces ahora hagamos una ley Para el cáncer cervicuterino Para el cáncer de mama Cuando todas tienen Un componente global Que por ejemplo Desde la promoción de la salud ¿Qué podemos ir haciendo nosotros, las mujeres Para evitar esos problemas de salud de las mujeres? Los diputados también analizaron Los procedimientos de formación de la ley En materia de salud Eso nos sirve a todos Para que nos vayamos preparando Para las próximas dictámenes Y hacer un trabajo más coherente Primero con nuestro compromiso Como servidores del pueblo Y en segundo lugar Para ponerle, digamos Los elementos que hacen Que una ley verdaderamente Se haga en correspondencia Con la demanda Que tiene nuestra población Y las necesidades que tiene la población La diputada argentina Parajón Consideró que la prevención De los problemas de salud Deben abordarse desde las escuelas Además, sumar a este esfuerzo La promoción y protección De la ciudadanía Frente a las enfermedades Liz Escoto, Noticias Asamblea TV Los avances en el proceso De capacitación Sobre el sistema de información Del digesto jurídico nicaragüense Dirigida al equipo técnico De la Comisión de Medio Ambiente Y Recursos Naturales Fueron expuestos A integrantes De este órgano parlamentario La diputada Arlene Alonso Presidenta de la Comisión De Medio Ambiente Y Recursos Naturales Detalló que en la sesión De trabajo Abordaron el avance En los talleres prácticos Para el manejo De la plataforma digital Del digesto jurídico El equipo técnico Ya va avanzando En la capacitación Sobre el sistema De información XML Y precisamente hoy Le dimos a conocer A los miembros De la comisión Hasta qué etapa Nosotros hemos logrado Ya en el sistema De información avanzar Que básicamente Ha sido en lo que es La recopilación Búsqueda y revisión De todas las normas Así como la delimitación Entonces esto permitió Que los miembros De la comisión Se motivaran también A conocer el sistema De información Y hoy hemos acordado Que en la próxima semana Nos vamos a integrar El 70% De los diputados Miembros de la comisión Y para retomar Las capacitaciones Que es fundamental Que nosotros Como legisladores Y legisladoras Conozcamos En qué consiste El trabajo Que va a estar realizando El equipo técnico En este caso La legisladora Enfatizó Que además Discutieron algunos criterios Sobre la delimitación De las materias Del digesto jurídico Que elaborarán En nuestro caso Nos corresponden Dos materias Medio ambiente Y recursos naturales Y recursos hídricos El secretario legislativo De la comisión Nos dio a conocer Algunos criterios jurídicos Alrededor de Cómo nosotros Como comisión Vamos a elevar Una propuesta Para poder Incluir en el digesto Tanto el aspecto De medio ambiente Como de recursos naturales Sin tener que separarlos Entonces Ha sido una sesión De trabajo Muy productiva Puesto que El medio ambiente Es un sistema Es un todo Y sabemos que está Conformado precisamente Por todos y cada uno De los recursos Naturales Que nos rodean Entonces Estamos en esa definición De criterios Para poder Nosotros elevar Una propuesta Y en primer lugar Determinar La materia Que vamos a Trabajar De acuerdo a la ley Orgánica del poder Legislativo Son materias De competencia De la comisión De medio ambiente Y recursos naturales La prevención De la contaminación Ambiental La conservación Y protección De los ecosistemas Naturales La protección De la biodiversidad Entre otros Marvile Estrada Noticias Asamblea TV Con esta información Llegamos al final De esta edición De Noticias Asamblea TV Les invitamos A que continúe Viendo el canal Parlamentario Estuvo con ustedes Susana Pérez Villalta Hasta la próxima De noticias De noticias Gracias por ver el video.